Porque está escrito donde están dos o tres reunidos en mi nombre Ahí estoy yo dice el Señor Y estamos aquí reunidos con un mismo sentir y un mismo pensar Estamos aquí reunidos en un mismo sentir Como el pentecostés en unidad de corazón Anhelamos la promesa como un pueblo abrazador Que tu espíritu descienda y todos seremos llenos Viento rechos otra aquí, ven y nunca retroces Espíritu de Dios, llénanos de tu poder Viento rechos otra aquí, abre los cielos otra vez Como el pentecostés, ven y llena este lugar ¡Alá, vale! Anhelamos la promesa como un pueblo abrazador Que tu espíritu descienda y todos seremos llenos Viento rechos otra aquí, ven y nunca retroces Espíritu de Dios, llénanos de tu poder Viento rechos otra aquí, abre los cielos otra vez Como el pentecostés, ven y nunca retroces Ya la vamos, madre Estamos aquí reunidos en un mismo sentir En un mismo sentir, en un mismo pensar Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu pueblo Me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder Viento rechos otra aquí, ven y nunca retroces Viento rechos otra aquí, ven y nunca retroces Espíritu de Dios, llénanos de tu poder Viento rechos otra aquí, abre los cielos otra vez Con el pentecostés, ven y nunca retroces Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu pueblo Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu poder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!